No, estuvimos probando la pizza, no digo nada, no digan nada, sí, pero tal. Cuca, este cuca dice ahí, no sé si lo puedo decir. Como quien robó, así la comida. No, no, siempre tenemos alguito por a ustedes, vieron como es. Muy rico, encantado. Bueno, vamos con esta pizza deliciosa, las dos. Una de masa integral, 100%, y la otra con una masa todavía aún más especial, porque la vamos a preparar con quinoa, así que si están de acuerdo vamos a presentarlas. Jueves soleado y de pizzas, pizzas que te van a venir muy bien en tu recetario diario, te podría decir, porque son dos opciones súper nutritivas y riquísimas. Ay, qué rico, esa es la de quinoa, miren lo que es. Bueno, miren, para la masa, la pizza mejor dicho, con masa de quinoa, vamos a utilizar una taza de quinoa, dos tazas de caldo, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta, un touch, un huevo, tres cucharadas de almidón de maíz, dos cucharadas de harina de lino, y la armamos con salsa de tomate, mozarela rallada, albahaca fresca y unas rodajas de tomate. ¡Qué rico! Y para la pizza de masa integral vamos a usar 500 gramos de harina integral fina, media cucharada de sal, una de azúcar, 10 gramos de levadura seca que está por acá atrás, ahí está, 300 mililitros de agua tibia y tres cucharadas de aceite, y la armamos con salsa de tomate, ahí me salió finito, muzarela rallada, aceitunas y huevo duro, pero obviamente que todo esto es opcional y acá le podés poner lo que te guste más a vos, eso está clarísimo, no tengo ni que decírtelo, ¿verdad? Bueno, les voy a dar estas dos recetas de base para que ustedes inventen pizzas deliciosas, nutritivas, fáciles de hacer, infalibles, así que vamos a prepararlas, y voy a arrancar con la de quinoa, es una masa que les decía, especial, porque en realidad no vamos a usar nada de harina, nada, nadita, y ustedes parten de la quinoa cruda, como la conocen, como se las he mostrado acá muchas veces, es la quinoa que la consiguen en el súper, en las tiendas de granos, en las tiendas de cereales, yo qué sé, entonces esas tiendas que ahora hay muchísimas por todos lados, por suerte en la ciudad, y la cocinan, si no la conocen, mira, la tengo acá, y la cocinan siempre en el doble de líquido, ya sea agua o ya sea caldo, como voy a usar yo hoy, para darle un saborcito especial, un saborcito más, nada más, pueden perfectamente hacerlo en caldo, en agua, perdón, y le pueden poner una hojita de laurel, le pueden poner un poquito de sal, un poco de pimienta, alguna otra hierba, lo que quieran, así la van a llevar a cocinar aproximadamente unos 15, 20 minutos, ¿hasta cuándo? Hasta que está tierna, la dejan con la olla destapada, para que evapore el líquido, y absorba justamente todo ese líquido, y quede bien tiernita, se van a dar cuenta enseguida que está pronta, el líquido puede variar, les puede llevar un poquito más, un poquito menos de tiempo, me refiero en comparación a la cantidad de líquido, pero se van a dar cuenta que está pronta, porque se hincha, aumenta su volumen al doble, y queda tiernita, miren, la tengo acá, bien tiernita, y se va a ver como un rulito blanco, un poquito más claro, mirá Facu, ¿ves? Así queda, así luce la quinoa pronta, y con ella, con ella misma, vamos a preparar la base de esta pizza especial, deliciosísima, y sin gluten, ¿por qué sin gluten? Bueno, porque la quinoa no tiene gluten, ya naturalmente, y porque vamos a utilizar dos elementos claves acá, estos son dos tazas de quinoa cocida, usé una taza, termino con dos tazas de quinoa cocida, porque como les decía, se hincha al doble, les decía que vamos a usar dos elementos que son clave para que la quinoa no se separe después y que nos quede con la posibilidad de cortarla como una pizza, y que quede espectacular, ¿no? Y esos elementos son, miren, almidón de maíz, que tampoco tiene gluten, y un poquito de harina de lino, que capaz que les resulta, les resulta como un ingrediente raro, poco, y en realidad no, ¿saben lo que es la harina de lino? Las semillas de lino molidas, o sea, que ustedes la pueden hacer perfectamente en sus casas, se compra también ya pronto, o sea, ya molida, pero no es más que eso, que las semillitas de lino que muchas veces usamos para espolvorear una tarta o para algún relleno, que son súper gelificantes, y es por eso que las vamos a usar en esta base de masa, cumplen esa función de justamente unir mucho mejor la quinoa, ¿sí? Entonces, si tienen las semillas, simplemente las pasan por la procesadora o la licuadora, y listo, ya van a obtener su harina de lino. Son solo dos cucharadas, así que las voy a agregar, voy a agregar el almidón, que es un poquito más, son tres cucharadas, almidón de maíz, voy mezclando, ahí está, voy a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta, poquita sal, poquita de pimienta, una cucharada de aceite nada más, que me va a humedecer un poco esta masa, y un huevo. Y con esto vamos a armar esta masa que les digo, tienen que darle la oportunidad y probarla, porque, obviamente que no queda igual a una masa de harina de trigo, eso está clarísimo, pero no es esa la idea, no es la idea de engañar a nadie, no, siempre se los digo, la idea de estas alternativas, cuando son preparaciones tan populares, digamos, tan aceptadas por todos, es ofrecer variantes, y variantes que estén buenas desde algún otro punto de vista, en este caso, desde el punto de vista nutricional. Todos conocemos las propiedades de la quinoa, se las he mencionado muchísimas veces, tiene alto contenido de proteínas, de buena calidad, tiene alto contenido de fibra también, entonces está bueno que vos, en alguna preparación, en la semana, la incluyas, y la pizza me parece que es terrible buena idea para justamente incluirla y que tenga buena aceptación también. Entonces, mirá, tengo esta mezcla que acabo de hacer con ustedes, voy a apenas aceitar una base, una asadera, yo que sé, cualquier cosa, pero en este caso, miren lo que usé, les digo porque de repente a ustedes les resulta también práctico, es la base de una tortera desmontable, que es además antiadherente, la voy a pincelar apenas con un poquito de aceite, y acá voy a colocar esta mezcla que voy a aplanar y a unir para que forme esta base de pizza, porque la vamos a llevar al horno solita, así como si fuera una prepizza también igual, la vamos a llevar al horno solita para precocinarla, pero más que nada para que genere pisito, para que genere cierta crocancia, digamos. Entonces, un pisito para la pisita, exactamente, Guille. Entonces, voy a ir ahí agregando, siempre compactando. Esta base mide 28, para que tengan una idea, y me va a dar justito, ¿eh? La hacen tan finita como a ustedes les guste, si prefieren. No se desarma, ¿eh? Confíen en ella porque no se desarma. La hacen tan finita como a ustedes les guste igual, ¿eh? Tengan en cuenta que, a pesar, digamos, de generarse ese pisito doradito en la base, que les digo, es una masa que en su interior queda un poco tierna, y eso me parece que está bueno también, porque si no va a quedar medio como, medio suelonga, ¿no? Todo bien con la crocancia, pero acá también necesitamos un poquito de ternura, para que quede bien rica. Entonces, así como ustedes la ven, aplanadita, lisita y compacta, la voy a llevar al horno unos minutos, no muchos. Yo qué sé, para tirarles una idea, a ustedes 10 minutos, 15, puede llevar no más de eso, ¿eh? La dejo por acá porque ahora voy a necesitar el horno para ocupar el resto. Pero miren, así es como ustedes van a encontrar su masa de quinoa cocida. O sea, esa precocción que le damos, ¿ven? Que queda súper flexible y lo más, lo más compacto, ¿verdad? Perfecta para poder armar la pizza. De hecho, ¿saben qué? Vamos a hacerla, vamos a terminarla y después seguimos con la otra, así no se nos entreveran los tantos, ¿les parece? Entonces, esta ya está fría, por supuesto, ¿no? Pero ustedes no es necesario que esperen que se enfríe, simplemente la sacan del horno con esa precoccioncita y ya prosiguen con el armado de la pizza con lo que le vayan a poner arriba. Yo hoy elegí, bueno, salsa de tomate, obvio, ¿no? Para que tenga look de pizza. Vamos a ponerle salsa de tomate y muzarella. Y con esto la mando al horno de nuevo. Cuando está pronta, después le agrego los tomates frescos y la albahaca. Vamos a ponerle un poquito más. Siempre teniendo en cuenta que el exceso de salsa, vieron que después complica la servida, ¿no? Entonces hay que ser justo, justo con la salsa, la cantidad de salsa, ni poco ni mucho. Ay, yo te diría que ahí está bien. Y ahora cubro con la mozarella rallada, llego al horno para que se derrite y después, porque si puedo agregar el tomate ahora también, pero como quiero que quede un mínimo contraste entre todo esto calentito y el tomate fresco, ¿no? Que quede con esa frescura, lo voy a agregar después y así no se me marchita también, ¿eh? Y la albahaca también, lo mismo. Ahí está, perfecto. Entonces, esto se va al horno, se va al horno para, solo para gratinar, digamos, para derretir la mozarella, lo otro ya está pronto. Igual también se va a calentar en conjunto, ¿no? Y eso es lo que queremos. Y hablando de horno, les digo a todos ustedes que están pensando en regalos especiales para aquellos que les gusta la cocina y que aman cocinar. Y hoy tengo tremenda novedad para aquellos que cuentan con poco lugar, de repente, que son prácticos, ¿eh? Y es este horno eléctrico con grill de la Corp que es adecuado para cocinas pequeñas. Ustedes que son solteros, chiquilines, que tienen cocina chica, les viene perfecto esto, mirá. Pero ojo, ¿eh? Porque tiene una capacidad y un equipamiento que van a resolver todas sus necesidades, ¿eh? Está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, súper versátil, tiene seis funciones y preparan todo tipo de recetas en él, ¿eh? Es re fácil de usar. Tiene el horno grill, tiene la bandeja de horno, la parrilla, el pincho mariposa con mango de soporte y pinza para bandeja. O sea, requete completo y súper compacto. Eso que vos necesitás si tenés poco espacio, ¿eh? Lo encuentran, por supuesto, en todos los locales de Amo Cocinar y en la web también, que es www.amococinar.com porque Amo Cocinar es para los que se divierten cocinando como nosotros. Bueno, hecha esta recomendación, pasemos a la otra pizza. La pizza de masa integral. Y vengo hablando de esta pizza hace tiempo y yo hoy temprano les contaba que fue un pedido que surgió a partir del Loco Abreu que vino el martes y, bueno, nos desencontramos. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de la pizza integral? No tiene grandes misterios. Esta receta en particular, menos misterios aún, pero sí tiene algunas consideraciones. Seguramente ustedes sí que van siguiendo el programa y que han visto varias recetas que yo he preparado acá con ustedes en base a harina integral o que tiene harina integral como otro de sus ingredientes. Habrán notado que siempre les digo que la harina integral endurece las preparaciones. O sea, no es lo mismo hacer cualquier cosa con harina blanca, harina refinada o harina integral. Esta pizza que vamos a hacer 100% con harina integral tiene la particularidad de que usamos una harina integral súper fina. Y no es que sea refinada, sino que justamente está molida, tan finita. Pero miren si no parece harina común, exacto. ¿Ven? Pero no es por eso menos integral, al contrario, ¿eh? El asunto es que eso es lo que ustedes tienen que buscar para lograr hacer algo 100% integral y con buenos resultados, para que logre leudar, para que la masa... Porque, claro, ¿qué pasa con las harinas integrales? Entonces, es una parte de harina blanca, digamos, o sea, del resto del grano, más el salvado, que es la parte exterior y la parte que le da toda la fibra y todo. Cuando esa parte está demasiado grande y no tan finita como acá, hace peso. Entonces, todas las preparaciones quedan más densas, más duras y les cuesta elevar, les cuesta leudar y es por eso que a veces tenemos esa dificultad y tenemos que ayudarla un poquito con algo de harina común. Entonces, en este caso, vamos a usar la receta de pizza con toda, 100% harina integral, pero por eso, porque encontramos una harina que sea bien fina. Y esa es la clave, a eso es a lo que voy. No importa qué harina sea, pero que sea una harina fina y que ustedes puedan trabajarla como si fuera una harina cualquiera, una harina blanca, me refiero, refinada sin salvado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque... ¿A todo esto a qué va? ¿Por qué les estoy hablando desde hoy que son pizzas más nutritivas? En fin, no porque la harina blanca tenga alguna contraindicación, no. Pero sí sabemos todos lo importante que es el integrar fibra, fibra natural, a nuestra dieta. Y a veces no es tan sencillo, porque ¿qué pasa? Las principales fuentes de fibra, ¿cuáles son? Las frutas y las verduras y los cereales integrales. Entonces, volvemos al mismo razonamiento que hicimos con la quinoa. Ya que podemos como que vehiculizar eso que es la fibra, que no es un nutriente, pero que es un ingrediente, digamos, importante para nuestra salud digestiva, en fin, está bueno hacerlo a través de un formato que tiene buena aceptación. Entonces, en el sabor no varía y si encontramos una buena harina tenemos todavía un hándicap a favor y estamos ya de paso cañazo integrando fibra, sobre todo para los niños que son a veces lo que les cuesta más incorporar frutas y verduras, ¿no? Entonces, que pensando en eso es que hicimos estas dos opciones que son muy fáciles, pero para que ustedes puedan tenerlas en cuenta. Entonces, la harina que ya tengo acá 100% integral, le voy a... Hoy vamos a usar levadura seca, la levadura instantánea, la que ustedes compran en sobrecito. Es esta que tengo acá, también la hemos usado muchas veces. ¿Cuál es la particularidad de esta levadura? Que no requiere esponjar, digamos, va directo a la mezcla. Entonces, eso también me da un toque más de rapidez en la elaboración. No le tengan miedo a la levadura. Ahora, en verano, las masas con levadura casi que remontan solas del calor que hacen, ¿no? Entonces, miren lo que hacemos. Vamos a mezclar en la harina la sal, azúcar y la levadura. Así como lo oíste, todo. Lo mezclás todo junto. Los hits que me está pasando el mono, me quiero morir. Hits, estos son hits viejos, pero buenísimos, buenísimos. Mirá, mezclamos bien esto. Entonces, vamos a hacer un pequeño óleo en el centro y acá vamos a colocar aceite, que son solo dos cucharadas y acá pueden usar el aceite que prefieran, el que les guste y el que tengan. Si utilizan aceite de oliva, que es siempre lo que me preguntan, ¿puedo usar aceite de oliva? Por supuesto que sí. Le va a dar un saborcito, aceite de oliva, que les tiene que gustar, nada más. Agua, agua tibia, siempre. Estamos utilizando levadura, la levadura necesita sus mimos, digamos. Uno de esos mimos es la temperatura. Si nos pasamos de temperatura con el agua, la liquidamos, la quemamos y no te vale dudar nunca. Ese es lo único que vos tenés que tener cuidado. Siempre es preferible, ante la duda, sos principiante con la levadura y su tratamiento, digamos. Bueno, siempre es preferible que el agua esté, ante la duda, un poco más fría que caliente, porque lo único que va a determinar ahí eso es que demore un poco más en leudar. Nada más. Si te pasas de temperatura, seguramente la matamos a la pobre. Así que, ante la duda, un poquito menos. Nada más. Esta está tibia. O sea que vos tocas el agua, está calentita, pero no te quema ni cerca. Entonces, vamos a ir agregando y vamos a ir formando una masa que tiene que quedar bien blandita y que, por supuesto, tiene que ir a descansar y a leudar. Porque justamente estamos trabajando con levadura y no se olviden que la levadura no solo le va a dar a la masa la textura, el aireado, todo eso, sino que además le va a dar el sabor. Por supuesto que no es lo mismo, no es igual el sabor de una masa con levadura que una que sin levadura. Eso está clarísimo. Entonces, la pizza, por lo general, a no ser aquella pizza, ¿se acuerdan? Aquella pizza que les enseñé al sartén que va con polvo a hornear, que es prácticamente intertaña, es una maravilla, pero tiene otro gustito, ¿no? Entonces, me voy a fijar a ver si necesito más agua o estoy bien. No, no estoy bien. Me paso a la mesada ya, ¿eh? Que si bien no tengo toda la harina integrada, o sea, ahora lo vamos a lograr. Siempre intenten hacer esto sin agregar harina extra al principio, ¿ah? Forman la masa, si ven que se les pegotea mucha, amasan un poquito más, porque muchas veces lo que falta es amasado y no harina, ¿saben? Muy bien, gracias. Bueno, y ahí vamos juntando todas las partecitas de esta masa, la vamos a amasar unos minutitos. Creo que me quedé en toque corta de agua, les voy a decir la verdad, no les voy a mentir. Pero no sé, mirá, ahora... No, 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 ahora está agarrando, está agarrando, está agarrando. Bueno, la van a llevar a leudar igual que cualquier masa hasta que duplique su volumen. Yo ya les digo, con este calor, eso nos va a demorar más de 30, 40 minutos, ¿eh? Y si están acá, vengan que en 15 se les soluciona el leudar al toque, ¿eh? Mirá, ahí agarró divina, ahí está, ahí la ven, bien húmeda, tierna, tiene que quedar tierna, ¿eh? Bueno, la llevan a leudar en el mismo bowl que hicieron la mezcla, ahí. Y la tapan, sobre todo, para que no se les reseque la superficie, ¿eh? Yo la, a mí me gusta taparla, no solo para que conserve el calorcito, sino también para eso, que no se me reseque, que no se haga una capita como seca por fuera. Me gusta taparla con un film o un nylon y arriba le pongo un trapito limpio y la dejo. Ahí está, miren, divina la masa. ¿Vieron que no tuve que agregar nada de harina a la mesada, no? Bueno, entonces, vos te llevas esto a un lugar que no le haya, que no le haga corriente y mirala, mirala, ahí está, que explota. Mirá esta masa. ¿Vieron lo importante que es lo que yo les decía, de que la harina sea fina para que permita el leudado y crezca la gordita? Mirá. Divina. Con esta masa espectacular, ustedes van a hacer dos pizzas grandes, ¿eh? Acá tengo un poco más de harina extra que voy a usar a penitas para amasarla unos segunditos más, sacarle ese aire que tiene para estirarla y mandarla al horno. Dos pizzas grandes, ¿eh? Asadera, miren, voy a usar esta que debe tener como 30 centímetros, ¿eh? 30 centímetros por lo menos. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la masa de quinoa, ¿vamos? Pero eso es porque me gusta a mí como que precocinarla, porque ¿qué pasa? Si yo mando cruda la masa al horno ya con todos los chirimbolos arriba, o sea, con la muzarela, con todo, se va a cocinar, por supuesto, pero no me va a llegar a quedar crocante. O sea, si espero que me quede crocante la masa, se me quema lo de arriba. Entonces, por eso es importante lo de la precocción antes. Si a ustedes les gustan las masas blanditas y ya están, simplemente mandan todo crudo y les va a quedar también muy rica. Miren el espectáculo de esta masa, lo que es, miren lo que es. Es una divinura, ¿eh? Divinura, divinura. Así que yo la voy a separar en dos. ¿Pueden hacer pan también con esta masa? Sí, claro que sí, espectacular el pan. Voy a separarla en dos, ya les digo, con esto me da para dos pizzas grandes, ¿eh? La voy a estirar y la voy a mandar a precocinar. Acá. Ahí está. Entonces, la estiramos un poco. Al principio les puede costar, pero van a ver que después enseguida agarra la elasticidad. Increíble. Vieron que es muy fácil, ¿no? Tienen que probar cocinar con levadura, porque yo sé que hay veces que genera como un poco de miedo, como que es difícil, y en realidad no. Después que le agarra la mano es nada, facilísimo. Les digo algo, si prefieren usar levadura fresca, también lo pueden hacer, pero ahí sí es imprescindible formar la esponja, o sea, esa mezcla que hacemos previamente de la levadura con un poquito de harina, mismo de la receta, esa misma cantidad de la receta. O sea, tomo de la cantidad de harina una cucharadita, esa cucharadita de azúcar, la mezclo con la levadura fresca y ahí agrego un poquito de agua tibia y la tienen que dejar que espume bastante, unos 10, 15 minutos, más o menos, ¿eh? Y eso lo agregan en el huequito que hicimos cuando agregamos los líquidos, ¿ah? También lo pueden hacer. Lo único que van a hacer es duplicar la cantidad. Si utilizamos 10 gramos de levadura seca, usamos 20 de levadura fresca. Que si no me equivoco es un poquito menos que un pancito, que creo que... Ah, no, 15 pesan los pancitos. Bueno, un pancito, 15 en vez de 20, pues, está bien, les demora un poquitito más, pero nada más. ¿Qué pasa si te pasás de levadura? Ah, bueno, el tema de la pasada de levadura, me preguntan acá, no es un... Leuda súper rápido, pero después queda re pesada en el estómago y esas son las pizas que caen mal, ¿eh? Atentí, esas son las pizas que caen mal. Sí, la panceta capaz que también. Pero esas son las pizas que caen mal, las que, para que leude mucho, rápido, le meten mucha levadura. Igual, eso suele suceder a nivel doméstico porque nadie le agrega mucha levadura. O sea, ¿cómo que no sabés hacer pizza? ¿Y no has aprendido todavía? No, 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 ¿y hoy tampoco? ¿y esta receta de hoy tampoco? Ah, jajaja, vamos, no creo, no creo, no creo, bueno, masa divina, ¿vieron que les digo que agarra la elasticidad espectacular para que vos pongas en tu asadera, mirá, ahí está, y les recomiendo que la pinchen un poquito, tiki, 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 para que no se infle demasiado ahora en la precocción, ¿ok? la llevamos al piso de abajo para que tome así su cuerpito y le ponemos apenas, apenas una lambeteada de salsa, apenas, esto es apenas como para humedecer la superficie y nada más, bien apenas, después agregamos, obviamente, ahora van a ver, lo hacemos rápido porque esto no demora nada, horno, piso de abajo, esto siempre les conviene para no secar demasiado la masa y que no quede tan crocante porque a ver, es como les digo, les acabo de decir, la crocancia está todo bien pero tampoco es una cosa difícil así de arrancamuelas, no, arrancamuelas, no, mirá, no, arrancamuelas no, Marito, todo no se puede arrancamuelas, mirá, acá tengo, rápido, rápido, lo hago muy rápido, mirá, la prepisa, ¿ves? esta ya la cociné, la precociné, entonces, rapidito le termino de agregar la salsa, así, agregó la salsa, cubro con la musarela y en este caso yo le voy a poner algunas aceitunas y huevo duro pero que también se lo voy a agregar después que salió del horno, ¿está? tiki, 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 ahí está, sí, 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 ponemos, ponemos bastante y cubrimos bien, ¿usted se come los bordes de la pizza? ¿está? a la casadera todo, ¿verdad? ah, yo tengo un hijo que no le gustan los bordes, ¿puedes creer? ah, ahí está, y después tengo una hermana que come solo los bordes, no, por suerte hay para todos los gustos, ¿vieron? entonces, ahí se complementa, y el cumpleañero ¿qué dice la pizza? ¿cómo estás, Rafael, pasando tu cumple? ¿bien? bueno, me alegro mucho, me alegro mucho, bueno, vengan, rápido, porque ya tengo unas preguntas y no me va a dar el tiempo, lo que quiero mostrarles es, ah, y esta se me enfrió un toque, pero miren, esa es la que tenía lista, al igual que esta, que este fue coco chavo y que se llevó un triángulo, quiero decirlo públicamente, lo digo públicamente, les muestro, paren, paren que les voy a mostrar, miren la masa de quinoa, es más buena, pero tienen que probarla, no me crean a mí, no me crean, tienen que probarla, miren, miren qué divina, ¿vieron cómo sale súper bien? emponente, bueno, ahora cortamos esta, pero primero, copiemos por favor, las recetas del día de hoy, para la pizza con masa de quinoa, vamos a necesitar una taza de quinoa y dos tazas de caldo para cocinarla, una cucharada de aceite, sal y pimienta y un huevo, tres cucharadas de almidón de maíz, dos cucharadas de harina de lino y armamos con salsa de tomate, musal en la rallada, albahaca y rodajas de tomate, para la pizza de masa integral, para la masa usamos 500 gramos de harina integral fina, media cucharada de sal, una cucharadita de azúcar, 10 gramos de levadura seca, 300 mililitros de agua tibia, pueden llevar un poquito más o un poquito menos de agua y tres cucharadas de aceite, armamos con salsa de tomate, muzarella rallada, aceitunas y huevo duro, por supuesto, si les gusta esa combinación de sabores, ya saben, las pizzas admiten todo, ¿verdad? Bueno, espero que las prueben, que las hagan, que me cuenten, me mandan sus fotos, es un mensaje que me encanta y nos vemos mañana, mañana, chiquilines, les voy a hacer las milanesas de pollo más ricas de la historia, ¿está? Eso, nada más se los digo, los espero mañana, que pasen muy bien. Que te sueñe, que te quiero tanto, y hace rato está mi corazón, haciendo por ti.